Bienvenidos una vez más, estamos en el episodio número 16. Mi nombre es Humberto Ávila y tengo el gran honor de tener el día de hoy a Santiago Armesilla, con quien vamos a estar conversando acerca del derecho natural y derecho positivo, pero desde una perspectiva filosófica, es decir, desde el idealismo y el materialismo, y luego vamos a comentar ciertos términos que se mencionan en el Capital de Karl Marx, relacionados con la actualidad. Bueno, antes que nada, te quería gracias Santiago por haber aceptado esta invitación al podcast, y bueno, quería saber si nos podías brindar una pequeña biografía sobre lo que haces ahora, qué te dedicas, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias Humberto por invitarme a tu podcast, para mí es un placer y un gran honor, y bueno, yo ahora mismo me estoy dedicando a la docencia y a la producción audiovisual de contenido en YouTube, en mi canal, básicamente dedicado a ofrecer una perspectiva sobre fenómenos históricos, políticos, económicos, antropológicos, etc., donde se mezcla la perspectiva del materialismo de Marx, del materialismo histórico, con la del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, en un proyecto de fusión de ambas corrientes, sin dejar de estar abierta a otras tendencias, que estamos denominando materialismo político. Y bueno, eso ha sido plasmado en algunos libros anteriormente, que si alguien está interesado, pues puede ver mi página web, www.armesilla.org, pues esos libros estos que son. Y bueno, básicamente eso es a lo que estoy enfocado ahora mismo, sin negar otros proyectos futuros, claro. Perfecto. Si no me equivoco, también participas también de lo que sería la escuela de Gustavo Bueno, quizás. Sí, no desde una cierta ortodoxia, al menos sociológica, pero entiendo que el método materialista de Bueno de analizar la realidad, el presente, el aquí y ahora, partiendo de elementos del pretérito, pero que te permita hacer una dialéctica hacia el porvenir, que eso es lo que aportaría al marxismo en gran medida, pues es muy útil para analizar fenómenos actualmente. Es decir, desde el materialismo de Bueno tiene una ontología, tiene una neosología, una teoría de la ciencia, la teoría del cerebro categorial. Tiene una antropología filosófica que es bastante más, es muy dinámica a la hora de entender las relaciones de los seres humanos con su entorno natural, con los animales, entre ellos mismos, a través de objetos que ellos fabrican. Tiene una teoría de la ética, de la moral, una filosofía política y quizás menos desarrollada una teoría de la estética. Y yo entiendo que esa filosofía tiene que ser, tiene que tener un potencial crítico muy fuerte, muy potente. Creo que unida, fusionada o entretejida, como sugirió en su día el filósofo Andrés González con el materialismo de Marx, pues además de tener una potencia crítica, puede tener una potencia crítica transformadora, no oblicua, sino de una manera, digamos, más de impacto directo en la sociedad. Así que por esa línea de investigación estamos tirando. Perfecto, perfecto. Antes de comenzar también, ¿es la primera vez que estás en un podcast acá en Ecuador o ya ha sido alguno otra vez? Creo que he estado en uno ya, pero si te digo la verdad no recuerdo el nombre porque fue hace unos años. Pero bueno, bienvenido sea cualquier podcast de Ecuador que quiera charlar conmigo, claro. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, para comenzar quería primero dar una pequeña introducción. Para comenzar quería saber el derecho natural y el derecho positivo, si es que a tu criterio se podría definir como que comenzaría desde una perspectiva filosófica, desde el idealismo y el materialismo. Ahora, el derecho natural, como lo conocen generalmente, es esta existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza del ser humano, es decir, que son intrínsecos a él mismo y como un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores independientes, al derecho escrito. Ahora, ¿podríamos decir que este derecho natural comienza con el idealismo? No, porque, bueno, no en parte, porque el idealismo es una corriente filosófica que se organiza y se estructura, yo creo que en la edad moderna, aunque hay elementos de idealismo en el pasado, en la antigüedad clásica también y en la edad media. Sin embargo, yo considero que el impulso del derecho natural se da sobre todo con el espiritualismo, que en algunas veces tiene concordancia con el idealismo, pero que esta evolución y estas convergencias y también contradicciones entre filosofías espiritualistas e idealistas dan lugar a una evolución y a unas interpretaciones en muchos casos divergentes entre distintas corrientes del derecho natural. Es decir, yo diría que no es lo mismo el justnaturalismo que se pueda desprender, por ejemplo, de algunas ideas de Aristóteles, que el de la escolástica católica medieval, el de la escuela de Salamanca o el justnaturalismo, pues por ejemplo, que pueda defender la escuela austríaca o que pueda defender algunos liberalismos actuales. Sin embargo, todos tienen en común ciertos elementos, como es la creencia, como tú bien has dicho, la suposición a priori de elementos de derechos naturales previos a la construcción jurídica del derecho en sentido positivo, que es básicamente la construcción del derecho a partir de una sociedad política con escritura, con un desarrollo de la técnica de la manufactura muy evolucionada y básicamente sinónimo de civilización. El derecho, a mi juicio, sería sinónimo de civilización y las primeras sociedades políticas serían las que implementarían esos derechos. Sin embargo, yo coincido con bueno y considero que todas las corrientes de derecho natural en sentido estricto no serían más que derecho efectivo, derecho positivo, justificado ideológicamente o, como diría bueno, nematológicamente a través de unas estructuras doctrinales que bien pueden ser religiosas o bien pueden ser económicas o economicistas o bien pueden ser filosóficas, que tratan de justificar lo positivo del derecho y de su ejecución en motivos anteriores a la propia construcción política efectiva en el sentido de la vida política que dice Aristóteles de lo que son las leyes. Por tanto, yo lo que diría es que las diversas corrientes de just naturalistas, bien sean las que defienden el orden divino, el orden natural o el orden espontáneo de los mercados, que tienen puntos de conexión y de desconexión entre ellas, parten del apriorismo de pensar que previo al Estado, o mejor dicho, previo a la sociedad política y a la escritura y a la capacidad del ejercicio del poder, que es lo que permite sustentar unas leyes en una sociedad política, los sujetos tienen derechos. Y claro, eso lleva a que muchas personas que defienden el derecho positivo, como es mi caso, en sentido estricto, pues arguyan que el derecho positivo es una supuesta defensa del totalitarismo jurídico. Yo creo que es todo lo contrario. De hecho, considero que los regímenes más autoritarios del siglo XX, por ejemplo, el nacionalsocialista en Alemania, partían de una idea de derecho natural, si se quiere, muy distinta de la que pueda sostener la escolástica cristiana o la que pueda sostener incluso el liberalismo, pero que pensaban que había una raza aria que tenía un derecho natural previa a la existencia de la sociedad política alemana del Tercer Reich y que, por tanto, tenían que primar y que discriminar a otros sujetos para primar esos derechos naturales del área, por ejemplo, frente al judío, frente al homosexual, frente al gitano, etcétera. La cuestión es que todas las ideologías que parten de una idea de derecho natural tratan de justificar o una universalidad natural o una particularidad natural de unos sujetos frente a otros. Y yo lo que considero es que simplemente el derecho, la jurisprudencia, es una construcción positiva, es una construcción empírica. No digo que sea una ciencia, digo que es empírica porque se ejecuta de manera efectiva en una sociedad y que lo que la sustenta en el fondo es el poder de una sociedad política y de una clase social y también de una serie de instituciones históricas que permiten aplicarlo. Por eso, lo que tenemos en la historia es una dialéctica entre distintas concepciones de derechos naturales que se oponen a otras, la dialéctica de clases, estados e imperios, que para bueno es el motor de la historia y que por tanto esas luchas de derechos naturales en el fondo no son más que luchas de derechos positivos por imponerse. Porque, parafraseando al Quijote, a Miguel de Cervantes, en el famoso discurso de las armas y las letras, son las armas las que sustentan a las letras y la igualdad jurídica ante ciudadanos no es nada sin lo que llamaría Weber el poder legítimo de la violencia. La diferencia también que hay entre el derecho positivo y el derecho natural, a mi juicio, es que desde una posición just naturalista, en cualquiera de sus vertientes, se piensa que puede haber cosas que sean legales pero que no sean legítimas, mientras que desde el derecho positivo todo lo que es legal y que es capaz de imponerse legalmente es legítimo por el mero hecho de imponerse. Y evidentemente, otra cuestión es el tipo de doctrina filosófica o incluso de idea antropológica de hombre que ese derecho positivo pueda tener, porque el justpositivista, el materialista jurídico, si quieres usar ese término, también puede tener una teoría de la ética y de la moral y no ser simplemente pues una persona que dice que lo que diga las leyes es lo que hay y ya está. Pero claro, y con esto termino, hay que tener en cuenta que efectos positivos, efectos prácticos, una sentencia después de un proceso en un juicio basada en una investigación que lleva a una conclusión errada, es decir, que sea injusta, entre comillas, tiene los mismos efectos sobre la persona que sufre esa sentencia, o los sujetos que sufren esa sentencia, que una sentencia que haya seguido otro proceso y que sea justa, que se ajustan los hechos de verdad. Porque en sentido práctico, ya digo, el sujeto sea injusta o ajusta la sentencia, pues prácticamente los efectos se van a dar y da exactamente igual la fundamentación. Otra cosa es la que pueda recurrir, etcétera. Pero ahí es donde yo creo que se prueba de manera práctica cómo no hay, entre comillas, derechos previos a la existencia de la sociedad política y de la escritura. Tiene que darse un desarrollo antropológico, histórico y político determinado para que el derecho exista como disciplina. Entonces, buscar desde una perspectiva materialista antecedentes previos a la sociedad política, que nos puedan decir que hay unos derechos que nos otorga la divinidad, la naturaleza, o una suerte de orden espontáneo de los sujetos que hacen acciones entre sí para cooperar, pues sería desde un planteamiento materialista metafísico. Ok, perfecto. Entonces, aquí podríamos decir también, como ya has mencionado, que debería ser trascendental, ¿no? Es decir, que no iba a ser, digamos, que precedente al derecho positivo. Podríamos mencionar también a Immanuel Kant, aquí que él fundó el idealismo trascendental que indicaba que los objetos que se presentan debido a nuestras experiencias no tenían existencia más que nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces, también podríamos decir que este idealismo trascendental, digamos, que impulsó el derecho natural o ya venía desde antes. Yo creo que venía desde antes, pero sí es verdad que a partir del apriorismo kantiano, de los elementos a priori del conocimiento, pues se da un nuevo impulso para adaptar esa tradición del derecho natural a la edad contemporánea, al modo de producción capitalista y particularmente a las democracias liberales. Se podría decir incluso, pues, que Kant es el gran filósofo de la modernidad y es el Aristóteles de la modernidad, y porque recupera muchas cosas de Aristóteles en lo que a derecho natural se refiere, aunque con modificaciones. Ahora bien, yo creo que el error aquí, y en esto pues creo que Ernesto Castro va acertado en esta línea, el error consistiría en pensar que puede haber una suerte de separación entre los juicios a priori y, si me permite ese término, pues los juicios a posteriori. Yo creo que hay una interacción constante entre la interacción subjetual de las personas con su entorno y cómo el entorno las influye a esas personas con posterioridad. Por eso uno de los grandes problemas que tienen algunas escuelas yus naturalistas, no hablo en derecho, sino en otro tipo de disciplinas de las ciencias sociales, como puede ser economía o sociología, es no tener una teoría antropológica que entienda que las relaciones humanas parten de elementos que al construirse determinan causalmente a esos propios sujetos para realizar su comportamiento. Y que nosotros siempre tenemos una libertad de acción, una libertad positiva, que tiene que hacer lo que hay que hacer en base a lo que se encuentra. Y eso también ocurre con la persona que en un proceso estudia un proceso jurídico, con el juez, con el abogado, incluso con los policías que investigan un caso. Por tanto, yo creo que la distinción de Kant entre a priori y a posteriori debería ser reformulada y debería entenderse que no hay realmente juicios a priori, que no puede interpretarse desde una perspectiva lógico-formalista la manera en cómo las personas relacionan las ideas y los conceptos entre sí, sino que en esa relación entre ideas y conceptos y también entre objetos, pues se dan contradicciones, es decir, se da una dialéctica que para poder resolverse realmente, para que se dé dialéctica, tiene que haber una destrucción y una reconstrucción posterior a esa destrucción en una nueva identidad después de esa operación lógico-formal. En ese sentido, yo al revés de Kant estaría más en la línea de Hegel y creo que la dialéctica formal, que no niego su potencialidad, debería ser dialectizada, que esa era una de las grandes críticas que hacía Hegel a Kant. Así que sí, yo creo que, en resumen, Kant no es el pionero del derecho natural, pero sí le da un nuevo impulso porque la adapta a las democracias como sistemas políticos propios y singulares del modo de producción capitalista, partiendo de los juicios a priori, tanto analíticos como sintéticos. Perfecto. Aquí habías dicho también algo sobre que el ser humano tiene de por sí libertad por actuar, ¿correcto? Entonces quería mencionar, no sé si es que te parezca correcto, una frase de Jean Jacques Rousseau, que él lo que decía era que en todos los seres humanos había un amor a la justicia, innato en todos los corazones, y para vivir en la sociedad los seres humanos acordaban un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos, a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Entonces, ¿te parecería correcto, crees, de acuerdo a tu criterio, que sea así, es decir, abandonamos cierta libertad? A ver, Marx tiene una frase sobre la libertad que dice que nadie combate la libertad, a lo sumo lo que se combate es la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, sino que unas veces como privilegio de unos pocos y otras como derecho de otros. Se sabe la distinción filosófica tradicional entre libertad positiva y libertad negativa, que a su vez se subdivide en libertad externa y libertad interna. Libertad negativa, ausencia de coacción, libertad positiva, capacidad de acción. Yo creo que ambas ideas de libertad se conjugan, pero pensar que la libertad es única y exclusivamente ausencia de coacción, y pensando que incluso la coacción es simplemente que te pongan una pistola en la cabeza, pues no es entender que vivimos constantemente coaccionados, o si se prefiere, causalmente determinados por nuestro entorno. Entonces, una sustancialización de la libertad negativa es un error antropológico que no tiene en cuenta precisamente que los sujetos actúan en el mundo, pero siempre determinados por cosas que esos mismos sujetos han construido y que su comportamiento antropológico y social está totalmente determinado por esas estructuras. Esas estructuras jurídicas, antropológicas, económicas, científicas, técnicas, tecnológicas, filosóficas, socioculturales, estéticas, políticas de ocio, artísticas, he dicho artística dos veces, pero bueno, etcétera. Y yo diría que la justicia, entender la justicia, aunque hay muchos estudios biológicos sobre cómo se entiende la justicia en un sentido natural por parte de los sujetos, como una forma de accionar sobre el entorno para ajustar un comportamiento cooperativo en un grupo determinado para poder adaptarse y que el grupo sobreviva, eso realmente no tiene nada que ver con la justicia, sino que lo que me parece un error aplicar términos jurídicos a un comportamiento biológico. Y yo no niego que pueda haber una conexión entre la naturaleza y la cultura a través de las costumbres, que es lo que luego va influyendo en la normatividad jurídica. Pero, bueno, como decían en Roma, en la antigua Roma, pues justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero ¿qué entendían los romanos por dar a cada uno lo suyo? Pues dar al esclavo lo que es del esclavo, al liberto lo que es del liberto, al proletario lo que es del proletario y al amo lo que es del amo, y al tribuno lo que es del tribuno. Al final, la justicia, dejando aparte o tomando en cuenta pero con precauciones la cuestión de que los seres humanos siempre tratan de actuar para mantener el grupo social y que sobreviva, la justicia en el sentido de jurisprudencia, de derecho, de corpus doctrinal jurídico, siempre también va a estar totalmente determinada, además de por las costumbres, por el entorno técnico, tecnológico, científico y cultural en el que se enmarca. Por tanto, no es lo mismo la justicia para un musulmán que piensa que la asaría tiene que ser el tipo de norma jurídica que se tiene que aplicar, que para un defensor del derecho natural en sentido escolástico, que para un just positivista como Hans Kelsen. Yo creo que hay que tener en cuenta eso, que hay dialécticas entre concepciones del derecho y que son incompatibles entre sí y que por tanto buscar un razonamiento previo a la sociedad política, un razonamiento prepolítico de los derechos es realmente ideología, incluso en ruso. Ok, perfecto. Aquí también hago también mención lo que ya habías dicho antes, que había comentado Gustavo Bueno, él en uno de sus vídeos incluso habla sobre el derecho natural en sí. Y él habla de que este derecho natural es el que va evolucionando históricamente. Y por lo tanto, mientras va evolucionando históricamente, se va convirtiendo en un derecho positivo. Entonces él hace la relación con el materialismo histórico de Marx. Ahora, él también habla sobre que los derechos humanos se vuelven expresión positiva del derecho natural. Es decir, ya se menciona a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y él explica que no tiene una fuerza coercitiva, es decir, solo al estar dentro de un ordenamiento jurídico. Podríamos decir que estos derechos naturales, entonces, serían simplemente... ¿Será alguna posición política, quizás? Bueno, creo que... Bueno dijo que, en esto estoy de acuerdo con él, que el principal crítico de los derechos humanos, cuando no se llamaban derechos humanos en el sentido de la Declaración de 1948, sino la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, los que derivan de la Revolución Francesa, fue Marx en su escrito en la cuestión judía. Marx afirmaba que esa Declaración de los Derechos era básicamente la Declaración de los Derechos del Hombre Burgués, en el sentido no de clase burguesa burgesis, no de burgentum, del hombre que vive en una polis, del hombre que vive en un núcleo civilizatorio típicamente urbano, y que a través de ellos trata de aplicarlo a toda la sociedad pensando que esa ya de cosmópolis que tiene puede ser universalizable. Y de ahí hay una influencia muy fuerte por parte del judaísmo, que también está en la idea de cosmópolis de Evo Mises, por ejemplo, en la escuela austríaca. La cuestión, a mi juicio, es que tanto Marx como la Iglesia Católica critican la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano por el mismo motivo, porque hay una pretensión de universalización que se quiere justificar a priori, previa incluso a la declaración y previa al triunfo de la Revolución Francesa, y que busca una justificación previa o en el orden natural o incluso en el orden divino, aunque se llame el orden de las luces, el de la Ilustración, que no deja de ser en cierto sentido también justnaturalista. De hecho, ¿qué dice el Papa cuando se declaran los derechos en la Revolución Francesa? Dice, ¿quiénes son los franceses para decir qué hombres tienen derechos y qué ciudadanos tienen derechos? Es decir, ¿quiénes son los franceses para rogarse el derecho a determinar los derechos de los demás? Y ahí el Papa, que parte de un derecho natural determinado, que es el católico, sin embargo, da con la clave, porque entiende que hay una pretensión de fuerza política, que es la del Estado francés, de la nación política francesa, que se ha impuesto sobre el antiguo régimen, y que tiene que justificar un aprior prehistórico de esos derechos para poder imponerse tanto en Francia como en el resto. Francia está atacada por otras potencias y no le queda más remedio que, como diría Marx en el XVIII Brumario de Luz Bonaparte, exportar la revolución a golpe de bayoneta. Napoleón Bonaparte, básicamente. La Declaración de los Derechos Humanos del 48 no se puede entender, y tiene un intento de justificación kantiano y justnaturalista, no se puede entender sin el triunfo de los aliados, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Imperio Británico particularmente, sobre las potencias del eje nazis, fascistas e imperialistas japoneses. Si la victoria no hubiera sido esa, si hubiera sido la contraria, la idea de derechos universales que tendríamos actualmente probablemente sería muy diferente. Incluso sería dudoso que hubiera derechos universales. Pero la cuestión es que se impone una idea jurídica de derecho muy determinada en el 48, porque es más racional que la de los vencidos, pero eso no implica que esa racionalidad no tenga aplicabilidad jurídica positiva más allá de la capacidad que un Estado tenga de imponer esos derechos humanos en el territorio que controla a nivel de fronteras, recursos, población, etc. Y el hecho de que haya más o menos un consenso a la hora de aplicar esa declaración, yo creo que tiene que ver más con el tipo de paz perpetua kantiana, entre comillas, que se impuso con la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que es una victoria geopolítica, que con unos supuestos derechos naturales que vengan, vete a saber de dónde. Es decir, quien garantiza que la declaración de los derechos humanos pueda tener algún tipo de universalización no es solo su justificación ideológica, que puede tener alguna parte de racionalidad, yo no lo niego, pero su aplicabilidad, ya digo que es un flatus vocis, es el hecho de que los cinco Estados que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen armamento nuclear atómico, son los que permiten universalizar con su poder de decisión y de fuerza, o sea, el discurso de las armas y las letras, para universalizar ese derecho, que son básicamente Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y la República Popular China. Por tanto, yo insisto en que la cuestión de la geopolítica, la cuestión de la dialéctica de clases, de estados y de imperios, es determinante para entender cómo muchísimos tipos de concepciones ideológicas en la historia, incluidas las concepciones que se puedan tener sobre el derecho, cuya racionalidad técnica no se niega, puedan llegar a imponerse como hegemónicos o no. Y eso no está para que en el momento en que haya otro poder, que también tenga un poder político y militar, científico y técnico, pero también jurídico para imponerse, imponga una idea de derecho que incluso pueda ser contraria a la que se impulsa en el 48. Y con esto termino. De hecho, los estados del Pacto de Varsovia, del Comecon, incluida la URSS, protestan contra esa declaración en gran parte. Y en la declaración del Cairo de 1990, son estados islámicos los que protestan contra esa declaración porque dicen, vale, la admitimos, pero la asaría está por encima, que es un derecho natural que viene de la palabra de Dios, de Alá, que está expresada en el Corán y en los hadices. Con lo cual, al final, pues no hay un derecho natural. Hay muchos derechos naturales que son positivos porque se ejercen, pero hay una dialéctica histórica entre derechos naturales porque hay dialéctica entre estados. Perfecto, perfecto. Aquí también concuerdo con algo que dijo también Gustavo Bueno, que era que el derecho natural y el derecho positivo no podrían ser, digamos, que independientes. Es más, él menciona que el derecho natural y el derecho positivo es una clasificación de la autoridad del derecho. Es decir, no se les puede separar. Bueno, ahora, como ya hemos podido abarcar bastante lo que es el derecho natural, quería proceder ahora con lo que sería el derecho positivo. Desde tu perspectiva, y no sé si es que estoy en lo correcto, creerías que el derecho positivo, en cambio, proviene de la doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario y que el conocimiento y la conciencia existen como consecuencia de esto. Es decir, Marx y Engels, en lo que sería el materialismo y el materialismo, bueno, hay que partir de la base de que al yo entretejer a Marx con Bueno, entiendo que la perspectiva materialista que hay que defender no ha de ser monista, sino pluralista. Y no pensar que solo es materia lo físico-corpóreo. Es decir, lo físico-corpóreo es materia, pero hay otros elementos de la naturaleza que son materiales. Es decir, la distancia entre dos objetos no es corpórea, sino pero es material. Y, de hecho, ahí están los ensayos materialistas de Bueno y mi último libro, La vuelta del revés de Marx, donde se explica esta cuestión, que se basa básicamente en esta premisa. Todo lo real es material. Si todo lo real es material, por tanto, la conciencia es tan material como el órgano que tiene esa conciencia. La cuestión es que tratar de pensar que las ideas no son materiales o que solo lo real es la ideal, te puede llevar a errores filosóficos como, por ejemplo, puede ser el idealismo. El derecho positivo creo que, a mi juicio, tendría que entenderse como una forma de entender la construcción jurídica de las leyes en base a una evolución histórica, material, real y aplicada en el aquí y ahora, partiendo de un pretérito que va construyéndose técnicamente, incluso tecnológica y científicamente, para poder aplicarse. Pero que es, durante la propia praxis de esa construcción tecnológico-científica de la sociedad, la que va permitiendo también organizarla a través de una cierta normatividad jurídica que sea lo más eficiente posible. Por tanto, el derecho es una construcción histórica, que demuestra su racionalidad, en la medida que, mediante la acumulación de sentencias o la acumulación de teoría jurídica, a lo largo de generaciones y de distintas etapas históricas, va construyendo un cuerpo doctrinal que demuestra su racionalidad en la práctica. Y en la propia práctica, al mismo tiempo, obliga, en algunas ocasiones, a modificar algunos puntos de esa construcción teórica, donde ahí se ve una relación que es típicamente marxista entre teoría y praxis. Entonces, la relación teoría-praxis del marxismo, yo creo que sería muy útil para analizar una construcción positiva histórica del derecho. La racionalidad de esa construcción doctrinal jurídica se ve en los hechos que se derivan de su aplicación. Y cuando su aplicación conlleva contradicciones, o se dan, evidentemente, fenómenos que no están en el sumario, porque es imposible que una sentencia contemple todos los fenómenos de la realidad, incluso de la propia realidad del caso que ha estudiado y sobre el cual se ha hecho el sumario y el proceso, sin embargo, la racionalidad de ese proceso, si ve problemas, tendrá que estar obligada, mediante sentencias posteriores, a modificarse. Y esto pasa incluso con el derecho civil, con el derecho privado, pero también ocurre con el derecho constitucional, también ocurre con las normas jurídicas constitucionales que rigen los estados. Por tanto, esa relación teoría y praxis no tiene por qué recurrir a ningún elemento a priori prepolítico, prehistórico, divino o supuestamente natural para poder justificarse. De hecho, por eso dice, bueno, que el derecho natural y el positivo se entretejen porque el derecho natural no es más que derecho positivo justificado ideológicamente. Y creo que también sería importante señalar que la aplicación práctica de las normas jurídicas de derecho, por lo menos en el caso de las constituciones, como normas fundamentales que rigen una sociedad política, también dependen de la fuerza para poder continuar aplicándose o no. Porque si hay una guerra, una invasión o una revolución, esa constitución puede modificarse en parte o puede destruirse y organizar otra nueva que sea más racional. Incluso aplicándose después de un acto violento como es una insurrección o como es una revolución. Es decir, que la racionalidad de un acto no depende de lo pacífico que sea ese acto o no, sino que depende de los resultados que dé. Y no es una priori, esto es una posteriori. Y muchas veces si un orden constitucional cae es porque en muchas ocasiones la organización jurídica de esa constitución es deficiente. Es, en términos de Aristóteles, distáxica, no es eutáxica, no permite la estabilidad recurrente de esa sociedad política en su continuidad histórica. De ahí que, en parte, diría que el derecho positivo también puede concebirse como una suerte de ensayo y error. Cosa que también pasa en las concepciones del derecho natural, por supuesto. Pero, entendiendo estas, que aunque se da ese ensayo y error, hay un precedente prepolítico que lo justifica. En el caso del derecho positivo, ese precedente prepolítico en ningún caso existiría porque partiría de planteamientos materialistas. Ok, perfecto. Aquí también mencionaste algo que me llamó la atención. Es decir, cuando se destituyen o se vienen abajo estas constituciones son mediante la fuerza, ¿no? Porque se necesitan recrear otras. Es decir, ¿qué ejemplo podremos suponer práctico o que se haya visto en la historia, en la que se destituye una constitución por medio de la fuerza? Digámoslo así. Bueno, pues muchísimos. Por ejemplo, todas las constituciones españolas que se hicieron en el siglo XIX, después de distintos periodos revolucionarios, que hubo por lo menos cinco, guerras civiles, las constituciones políticas en Francia que llevaron de la república al imperio, a la monarquía de nuevo y después a diversas repúblicas en el siglo XIX, habrá gente que diga, bueno, en el caso de Estados Unidos no ha ocurrido así. Pero bueno, es que a mi juicio la constitución de Estados Unidos en sí, lo fundamental de la misma son las enmiendas, que son las que van sentando las aplicaciones prácticas de unos principios rectores primarios que se establecen cuando se independizan, pero que en el fondo son tremendamente vagos. Lo que importa en el caso de Estados Unidos son las enmiendas y también hay que decir esto porque Estados Unidos es una sociedad que va sufriendo su expansión territorial, sus guerras civiles y también sus revoluciones políticas, por tanto. Pero, claro, una constitución tan vaga como la de Estados Unidos puede ser más estable porque a través de las enmiendas se tiene que aplicar el derecho a una recomposición y a una reorganización de un territorio que va ganando ingentes recursos y población a medida que se expanda el océano pacífico y a medida que se va convirtiendo en una superpotencia mundial. Pero eso no consta que se pueda pensar que en el futuro Estados Unidos como sociedad pueda tener otra constitución o incluso desaparecer porque eso ha ocurrido. Es decir, y eso tampoco consta para pensar que sociedades políticas que han desaparecido en la historia no hayan legado visiones del derecho o construcciones jurídicas que sean útiles para sociedades posteriores al debacle de esa sociedad. Creo que el caso del derecho romano es el más claro. Prácticamente toda la inmensa mayoría de sociedades actuales del mundo políticas beben del derecho romano y esto dicho independientemente de que el propio imperio romano ya haya caído y haya desaparecido. Lo único que queda es el papa como heredero del emperador de Roma. Pero los órdenes constitucionales aunque vayan basándose en el corpus doctrinal genérico del derecho romano sin embargo se van sucediendo en el tiempo y creo que lo más útil para poder ver eso es analizar la historia nacional de muchas sociedades políticas y ver cómo se han sucedido diversas constituciones a lo largo de su historia o incluso manteniendo una única constitución vaga como la de Estados Unidos las enmiendas que se han tenido que ir aplicando siempre han sido en base a conflictos que ha habido interna o externamente a esa sociedad. También hay que tener en cuenta que geopolíticamente hablando Estados Unidos es una sociedad privilegiada conecta con dos océanos está en un sitio más o menos pacífico como América del Norte y no ha tenido problemas para organizarse y eso también es una ventaja también determinada en parte por esa vaguedad constitucional pero eso no implica pensar que ese orden constitucional estadounidense vaya a ser eterno el hecho que dure mucho tiempo no implica que pueda ser eterno simplemente. Perfecto también quería mencionar aquí en el derecho positivo también como ya has mencionado antes a un positivista un gran exponente como fue Hans Kelsen ¿correcto? que él lo que decía era en uno de sus libros la teoría pura del derecho si no me equivoco él sacaba de la ciencia del derecho la moral la política la teología y la ideología él decía que no tienen nada que ver con el derecho positivo es decir la validez de una ley dependía de estar subordinada a una ley superior entonces estas normas jurídicas metajurídicas que serían las leyes de Dios él decía que ya no tienen relación con la ciencia del derecho a tu criterio si es que esto va 100% o sea si es que es 100% correcto o no yo estoy totalmente de acuerdo y otra cuestión es que es que la positividad del ejercicio jurídico de las leyes busque una justificación divina como ocurre en el Islam o como ocurre en el mundo cristiano precontemporáneo pero claro fíjate la negación de esas leyes divinas volvamos a la cuestión de los estados la negación de esas leyes divinas se da en el momento en que la revolución francesa sustituye vía terror vía violencia la soberanía regia y la unión del trono y el altar por la soberanía nacional en el momento en que el tercer estado se convierte en sujeto político de derecho que constituye toda la nación ese mismo tercer estado se disuelve y se crea un nuevo sujeto político que es la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes y aunque la idea de ciudadanía tiene su base y su recorrido histórico en el propio derecho romano sin embargo los revolucionarios franceses tienen que buscar en Roma la referencia para romper con la forma en que se concibe el derecho jurídico político en la monarquía absoluta francesa y en los estamentos nobleza clero y tercer estado así pues yo estoy totalmente de acuerdo con Kelsen y también estoy totalmente de acuerdo con Bueno y creo que en este caso habría que combinar ambas perspectivas es decir nada tienen que ver las leyes positivas de una sociedad política con las supuestas leyes divinas y al mismo tiempo el derecho natural no es más que el derecho positivo justificado ideológicamente y la prueba de esa separación es que ha habido en la historia sociedades políticas que no han tenido que recurrir para implantar un orden jurídico político determinado a la idea de Dios o la idea de naturaleza para poder ser recurrentes y estables a pesar de los cambios políticos que han tenido constitucionales porque se basaban en la misma doctrina jurídica del derecho romano aplicado desde un punto de vista ilustrado o materialista hasta el punto incluso de que haya estados que son laicos y ateos donde no hay derecho natural por ninguna parte el derecho es positivo y su recurrencia histórica por ejemplo en el caso de China muestra su efectividad porque es una sociedad estable ¿hasta cuándo lo será? pues no lo sabemos históricamente lo mismo diría que con Estados Unidos pero sí en resumen yo estoy de acuerdo con la perspectiva de Kelsen y simplemente pues lo que hago es sumarle o añadirle la perspectiva de bueno que ya hemos comentado con anterioridad perfecto aquí también bueno como para cerrar básicamente lo que será el derecho natural y el derecho positivo también bueno Gustavo Bueno también había mencionado que el derecho positivo es el derecho del Estado y que el derecho del Estado provenía naturalmente del ser humano es decir el derecho natural entonces ¿creerías que el criterio correcto podría ser entonces que el derecho natural y el derecho positivo se los puede definir como pasos a seguir antes de crear antes de que se digamos que se promulgue un derecho positivo es decir primero tiene que existir el derecho natural para luego existir el derecho positivo Bueno digamos que en bueno al igual que en Marx hay una negación de la separación naturaleza-cultura más allá de una necesaria abstracción ontológica si se quiere para entender la realidad mundana del universo en el que el ser humano se mueve del universo observable y el que él controla a través de sus operaciones pero lo que la historia efectivamente ha demostrado y eso no implica que 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 vayamos a una progresividad lineal que nos lleve a un mundo donde solo el derecho positivo rija lo que sí ha demostrado es que las primeras sociedades políticas preestatales Sumeria Mesopotamia Egipto incluso en parte los las sociedades precolombinas etcétera partían de una justificación justnaturalista de su normatividad jurídica independientemente del grado de evolución que ésta tuviese y que el derecho positivo se construye doctrinalmente con posterioridad después de la evolución del derecho natural eso es cierto y evidentemente Gustavo Bueno pues definía la cultura como naturaleza humanizada y esa frase puede entenderse como una suerte de justificación del derecho natural pero claro la cultura como una naturaleza humanizada Bueno la dice en un sentido materialista desde su perspectiva del espacio antropológico es decir con tres ejes un eje circular que también se puede interpretar como hago yo desde una perspectiva mezcla Bueno-Mars el eje circular es el eje donde se dan las relaciones de los sujetos entre sí a través de los mismos sujetos producen el eje radial sería las relaciones de los sujetos con su entorno natural no orgánico los recursos naturales materias primas etcétera elementos químicos y el eje angular sería las relaciones que tenemos con otros seres orgánicos no humanos no personas como pueden ser los animales que en algunos casos incluso los convertimos en deidades como ocurría con las relaciones primarias que bueno estudia en su libro el animal divino a través del modo de producción capitalista estos tres ejes se interactúan y se entretejen porque las operaciones humanas de producción llevan a convertir determinados elementos de todos esos ejes en mercancías en bienes y servicios que se distribuyen universalmente tanto dentro de una nación política como en el exterior el derecho se tiene que adaptar a esos cambios tecnológicos y científicos y evidentemente el derecho podría decirse que hasta cierto punto partiendo de una perspectiva de tejimiento o de conjunción naturaleza-cultura se puede entender como un producto humano cultural que humaniza relaciones naturales que buscan la perpetuación del grupo humano y su recurrencia en el tiempo la diferencia con una perspectiva justnaturalista es que ese grupo humano se puede organizar racionalmente y puede seguir funcionando y ser recurrente en el tiempo sin necesidad de partir de una idea de orden natural o orden divino o espontáneo porque la espontaneidad por sí misma no organiza nada porque al final tiene que haber una suerte de orden que no sea espontáneo sino que sea impuesto y planificado porque la planificación de la organización social es una mezcla de centralidad con descentralización y por tanto digamos que habría que tratar de evitar de aplicar pues una suerte de teoría del caos indeterminista a la hora de analizar las interacciones humanas que conforman a las sociedades políticas y que por tanto llevan a la conformación del derecho pero si es verdad que el derecho humaniza relaciones naturales pero que al humanizarlas mediante una construcción técnica muy compleja muy evolucionada en el tiempo que ha necesitado milenios de desarrollo para alcanzar el grado de complejidad que tiene pues es una construcción que al realizarse abstrae al ser humano de su condición natural para convertirlo en algo más importante que ser la base de ser humano de especie o homo sapiens para la construcción de la persona pero la idea de persona yo diría que a nivel político de historia y que es fundamental para entender también el derecho es mucho más importante que la idea biológica de ser humano sin negar la base de la misma porque cuando porque en el momento por ejemplo que se aplica una sentencia de pena capital para bueno se da porque el sujeto que realiza determinados actos los ha cometido de tal manera que se ha despersonalizado ha dejado de ser persona y deja de poder ser homologable en su existencia a la sociedad del resto de personas pero claro solo desde una perspectiva justnaturalista que no trate de aplicar una suerte de castigo divino sobre el pecador entendería que ese ser humano podría ser reinsertable porque tiene unos derechos previos a la existencia a la existencia punitiva de la pena a la existencia del derecho y que por tanto podría ser reordenable y reinsertable en la sociedad para que pueda pues seguir votando o seguir produciendo o seguir consumiendo bienes y servicios que esa es la digamos que es la lógica liberal capitalista actual por tanto el derecho como construcción social histórica demuestra su racionalidad en la praxis y sin negar la base natural de toda construcción cultural a la hora de desarrollarse esa construcción cultural pues se forman alrededor de los seres humanos unas categorías culturales políticas tecnológicas científicas etcétera que tienen su propia circularidad más allá de la base natural que las ha producido que no la niega tampoco perfecto entonces estarías de acuerdo que digamos que la frase ahora para cerrar el derecho natural y el derecho positivo la frase icónica podríamos decirlo así con la que mejor se entiende este tema sería que el derecho natural tiene por objeto oponerse a los derechos vigentes podríamos mencionarlo así que el derecho natural se trata de oponerse a los derechos vigentes o que se adapta digamos depende de los grupos sociales que se opongan a ese derecho positivo y que entiendan ellos por sus derechos naturales por ejemplo los indigenistas entienden que los pueblos originarios tienen unos derechos naturales ancestrales no ya sólo prepolíticos y precolombinos sino incluso previos a la constitución de las sociedades políticas que se independizan del imperio español y que por tanto esos derechos naturales les otorgan la posibilidad o capacidad desde tratar de construir sus propias sociedades políticas en el caso del indigenismo mapuche o aún estando dentro del orden jurídico estatal que tienen derecho a usar sus tierras ancestrales que fueron usurpadas por la conquista o por los criollos que se independizaron pero claro desde una perspectiva materialista de derecho positivo ciudadano pues yo creo que hay que ser claro cualquier ciudadano argentino por ejemplo independientemente de su origen étnico si es español italiano polaco armenio o incluso pues indígena tiene tanto derecho a sentarse o a usar parte de un territorio determinado como los mapuches que reclaman ese territorio cuando los mapuches reclaman un derecho natural frente a la positividad jurídica del orden constitucional argentino lo que están defendiendo mediante la justificación del derecho natural a los mapuches realmente es un privilegio que separa a unos sujetos argentinos de otros pues haciendo pues una suerte pues de pues de discriminación evidentemente y la discriminación es una lección ¿qué discriminación hace el derecho natural indigenista en este caso mapuche? Pues decir las tierras antes araucanas son nuestras y tenemos derechos ancestrales sobre ellas y el resto de argentinos no tienen que tener ningún derecho sobre las mismas la trampa ideológica de esta idea de derecho natural y por eso yo creo que ahí es peligroso la idea de derecho natural es que haya personas que en nombre del progreso de la democracia o del respeto a las minorías dañadas por la historia pues haya que respetar una justificación ideológica de un privilegio que se quiere vestir como derecho y yo creo que ahí está uno de los grandes peligros del derecho natural utilizado en la actualidad que no niego tampoco que no choque con ideas de derecho natural más universalistas pero que evidentemente pues tiene sus peligros para la pues para lo que ha sido la construcción nacional política de las naciones contemporáneas a eso es lo que yo me estaba refiriendo también en la actualidad digamos me parece que ahora se está utilizando un poco el derecho natural como para oponer esos derechos vigentes y lo digo también con el caso de un tema muy actual que sería el aborto es decir no quiero entrar a dar mi posición ideológica acerca de ese tema pero quiero dar la relación con el derecho natural ¿por qué? porque se opone al derecho positivo es decir al derecho vigente que por ejemplo bueno la mujer antes no podía abortar pero el derecho natural proviene desde antes es decir proviene un derecho natural de la mujer a poder decir sobre su cuerpo y se opone al derecho vigente entonces esa era la relación que quería hacer no sé si que te parece correcta esa relación yo tuve un debate con el filósofo argentino Jonathan Ramos sobre el tema del aborto y mi perspectiva es que para resumirla porque él bueno me hizo una discreción antropológica histórica de historia de la filosofía muy interesante sobre la cuestión de los derechos naturales pero mi posición es just positivista en el sentido de que ni la mujer tiene el derecho natural de abortar por el mero hecho de ser mujer ni el niño tiene derecho a la vida por el mero hecho de ser niño es el derecho positivo del Estado es el derecho positivo del Estado el que determina según las circunstancias que tiene que ser más óptimo para su desarrollo si en unos casos tiene que evitar que la mujer tenga que abortar pues lo hará porque necesitará a lo mejor población que trabaje que pague impuestos y que recurra a las arcas públicas y a lo mejor en algunas ocasiones tendrá que permitir el derecho al aborto por ejemplo si hay casos de sobrepoblación que no permite una gestión eficiente de los recursos de su sociedad política a mi juicio cuál sería la posición prudente hoy día hoy día permitir el derecho a abortar tratando de minimizar su posibilidad de ejercicio ofreciendo alternativas a las mujeres y a los padres también porque ellos también tienen capacidad de opinar aquí que les pueda permitir tener el hijo y desarrollarlo porque abortar evidentemente es un proceso muy traumático para una mujer que sea psicológicamente normal y por tanto en todo caso pues que si se diera el caso como último recurso existiesen los medios tecnológicos y médicos suficientes para que se pueda realizar en unas condiciones adecuadas pero en definitiva yo no comparto ni la perspectiva just naturalista de los defensores del derecho a la vida ni comparto la perspectiva just naturalista de las feministas que entienden que las mujeres tienen por el mero hecho de ser mujeres el derecho de abortar es al final el derecho positivo el derecho del estado el que determina cuando una medida biopolítica si se quiere perdón por el término de Foucault pero quizás sea el adecuado debe ser tomada en consideración o no y esta cuestión vale para el aborto como vale para la eutanasia o para otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la recurrencia vital de los sujetos humanos así que esto también me sirve para ejemplificar que no hay una concepción unívoca del derecho natural incluso hay perspectivas ideológicas que son just naturalistas y que no saben que lo son como las que hay en el feminismo radical en muchos casos y que determinadas ideas de derecho natural chocan entre sí porque son tremendamente incompatibles como en el caso del aborto se ve perfecto perfecto bueno ya una vez que hemos podido haber cerrado el tema del derecho natural y del derecho positivo también quería pasar como último tema a ciertos términos que se mencionan en el capital de Karl Marx ahora Karl Marx menciona una plusvalía y él menciona qué es la plusvalía y luego menciona que existe tanto la plusvalía absoluta como la relativa quería saber si nos puedes dar una breve explicación sobre lo que es la plusvalía qué se entiende por plusvalía y cuál sería la absoluta y la relativa bueno primero hay que decir que para evitar confusiones con otros términos de plusvalía que tienen que ver con rentas sería más correcto utilizar el término plusvalor pero el plusvalor no es más que la diferencia de cantidad de valor que produce un trabajador en un periodo de tiempo determinado que se consigue determinar restando el salario que gana por su fuerza de trabajo de lo que produce efectivamente durante el tiempo de trabajo socialmente necesario en un tiempo determinado X este trabajo concreto hay que tenerse también desde una perspectiva ontológica previa que es la de trabajo abstracto es decir el tiempo de trabajo socialmente necesario es trabajo abstracto que se concretiza a través de la evolución tecnológica y científica del desarrollo de las fuerzas productivas es decir de los medios de los que disponen las empresas y las sociedades para hacer que los trabajadores produzcan en menor tiempo y con menor coste y que además hay que tener en cuenta que lo que produce el trabajador aunque siempre produce plusvalor muchas veces ese plusvalor no renta al empresario que ha permitido la producción de esa mercancía porque no se ha vendido porque ha tenido pérdidas y ese plusvalor pues nunca se lo queda el obrero pero lo tiene que utilizar el empresario pues para pagar deudas suplir pérdidas etcétera incluso se puede ir a la ruina si no lo organiza bien y por tanto el trabajador se puede ir a la calle por tanto el plusvalor no es más que eso es una diferencia entre el tiempo entre el trabajo entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el valor que esa fuerza de trabajo recibe como estipendio recibe como salario ese plusvalor que forma parte del valor producido en general no solo no solo se lo queda al capitalista que también se lo queda sino que hay cadenas nacionales internacionales globales de valor que permiten que ese valor discurra alrededor de determinados mercados y también se lo queda al estado a través de impuestos porque el capitalista con el plusvalor que se ha apropiado del trabajador también tiene que pagar impuestos tiene que pagar medios en su propio centro de trabajo tiene que cambiar las máquinas modificarlas pagar otros salarios cerrar acuerdos comerciales etcétera y además en muchas ocasiones el plusvalor el plusvalor no es la única ganancia que el capitalista recibe por su actividad pero si es la única ganancia que recibe por explotar la fuerza de trabajo del obrero esa fuerza de trabajo se puede explotar mediante dos maneras lo que llama el plusvalor absoluto marx o el plusvalor relativo el plusvalor absoluto tiene que ver con el plus trabajo es decir un aumento cuantitativo de la jornada de trabajo en muchas ocasiones de manera ilegal que hace que el obrero tenga que trabajar más horas pagándose de lo mismo o incluso menos por lo que está trabajando aunque a veces hay horas extras que son pagadas pero también se le exige más productividad para compensar el esfuerzo inversor que el empresario hace por eso dicen los liberales que el plusvalor no existe sino que es digamos la recompensa que el riesgo que asume el capitalista recibe precisamente por una inversión pero eso no es negar la existencia del plusvalor eso es darle otra justificación jurídica determinada e ideológica pero la importante sin negar la del plusvalor absoluto es la del plusvalor relativo porque es la que permite que las sociedades políticas se evolucionen hasta el punto de que unas desarrollen un modo de producción capitalista avanzado mediante lo que Marx llama subsucción orgánica del capital ¿por qué la subsucción orgánica del capital implica plusvalor relativo? porque el plusvalor relativo no necesita aunque puede combinarse con y de el plusvalor absoluto no necesariamente necesita aumentar la jornada laboral sino que simplemente con el desarrollo de las fuerzas productivas puede permitir en menor tiempo y con menor coste un valor mucho mayor que el que pueda producir de otra manera lo que le permite al empresario pues tener una capacidad competitiva con otros empresarios mucho mayor lo que ocurre es que cuando ese desarrollo de las fuerzas productivas en el plusvalor relativo implica que los trabajadores no aumenten su salario o que incluso lo reduzcan pues se ve que hay claramente un ejercicio de explotación y y y ello pero pero ello no niega que combinado con otros factores tanto internamente económicos como políticos económico-políticos por tanto pues una sociedad política no pueda evolucionar hasta hasta que buena parte de su ciudadanía pues esté produciendo y consumiendo mediante la sustitución orgánica del capital valor y plusvalor constantemente sin negar que no deja de haber siempre en mayor o menor grado un ejército industrial de reserva parados que están esperando su momento para poder trabajar en esa organización que se llama sustitución orgánica del capital espero que haya quedado claro sí quería saber si es que estaba correcta esta revelación entonces de plusvalía absoluta y la relativa podemos decir que la absoluta es simplemente esa diferencia de valor que le da el capitalista lo que obtiene digamos no 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 en los dos casos en absoluta relativa se da esa diferencia de valor entre lo que se le paga al obrero y lo que el obrero produce la diferencia está en que en el plusvalor absoluto hay un aumento de la jornada de trabajo y en el plusvalor relativo no necesariamente tiene que haber ese aumento de la jornada de trabajo sino que hay una se da una coyuntura por la cual los trabajadores por los medios técnicos de que la sociedad y las empresas disponen pueden producir mucha mayor cantidad de valor económico y por tanto de plusvalor pero en menor tiempo y con menor coste del que supondría un mero aumento de la jornada de trabajo ok perfecto quedó clarísimo también Karl Marx también hace una hace una mención en lo que es la sustancia del valor y la medida del valor es decir relaciona estos dos que podríamos decir que sería la sustancia del valor y la medida la sustancia del valor tiene que ver con una concepción ontológica del valor económico que también es una concepción técnica para relacionarlo con la medida del valor habría que decir que la sustancia del valor es el valor abstracto que una que una sociedad puede permitir a través de ese trabajo abstracto pero que se concretiza en la medida del valor que supone el coste de producción de cualquier bien o servicio el coste de producción no deja de ser un precio porque todos los costes son precios pero no es el precio definitivo que en cualquier mercancía se da a la hora de producirse porque el precio final el precio comercial depende de la conjunción de oferta y demanda pero la medida del valor de esa mercancía final cuyo núcleo es la sustancia del valor para decirlo de manera simple no es más que el coste de producción por lo tanto la medida de la sustancia es el coste de producción perfecto en cuanto a capital me parece que Karl Marx también menciona que hay tipos de capital y en cuanto a capital nos referimos a lo que digamos a esta posición económica que tiene el capitalista bueno no sé si te refieres a la diferencia entre el capital constante y capital variable sí correcto exactamente nada pues es muy simple el capital constante son los medios de producción materiales tecnológicos las herramientas las máquinas los centros de trabajo los edificios y el capital variable es la fuerza de trabajo es decir los trabajadores y viene con la fuerza de producción la fuerza de producción bueno no es un término que utilice exactamente Marx pero las fuerzas productivas el desarrollo de las fuerzas productivas se da por el entretejimiento organizado racionalmente en una sociedad histórica política entre el capital constante y el capital variable es decir y en esa interacción se da el desarrollo de las fuerzas productivas y la modificación de las relaciones de producción y las relaciones de producción pues se dan en varias ramas lo que es las producciones y de mercancías lo que es su distribución su intercambio el cambio en el dinero y el consumo final así que digamos que la distinción capital constante capital variable te puede permitir analizar un montón de relaciones sociales e históricas en una sociedad determinada históricamente fuerza productiva relaciones de producción etcétera perfecto ahora quería antes de terminar con dos últimas preguntas él también menciona la jornada de trabajo y él en una parte de su libro él menciona que el capitalista tiene el derecho a alargar la jornada y también el trabajador tiene su derecho a reducir la jornada mientras no afecte a su vida y él hace esta pregunta ¿quién decide sobre esos derechos iguales? y él responde con que se responde con la fuerza entonces ¿qué podríamos cómo se interpreta esto? pues básicamente se interpreta con que eso es un ejemplo de derecho positivo desde la negociación colectiva que pueda haber entre patronal y sindicatos reglada por las leyes de un país hasta cualquier momento de paro patronal o de huelga general de los trabajadores que pueda haber lo que determina la relación entre capital y trabajo que es una relación conflictiva que en algunos momentos históricos se vuelve dialéctica se vuelve contradicción implica que es la relación entre estas dos clases sociales la que determina positivamente qué normatividad jurídica hay a la hora de terminar la jornada de trabajo la cuestión de los salarios y también el plusvalor y que es la propia porque el plusvalor para Marx no es un robo para Marx es una posesión legítima y legal del burgués pero por eso él dice que esa legitimidad y esa legalidad tiene que subvertirse mediante un acto político revolucionario mediante una revolución violenta de los trabajadores que impulsen su propia legalidad y por tanto su propia legitimidad es decir la república democrática obrera la elevación del proletariado la condición de clase nacional lo que sería la dictadura del proletariado que a qué se opone a la dictadura de la burguesía que puede ser tanto autoritaria como democrática al igual que la dictadura del proletariado puede ser tanto autoritaria como democrática incluso autoridad y democracia pueden escondarse conjuntamente el caso es que ahí es donde se ve que la cuestión del conflicto capital-trabajo es una relación no de derecho natural sino de derecho positivo otra cuestión es que haya pues yo que sé burgueses que piensen que ellos tienen derecho natural o divino o lo que sea para apropiarse de ese plusvalor y que incluso haya obreros no sé religiosos que piensen que ellos tienen el derecho natural a poseer ese plusvalor desde alguna perspectiva pues yo que sé del socialismo cristiano o lo que sea pero lo que está claro es que el conflicto capital-trabajo es un conflicto en el que se da una relación que es de oposición y al mismo tiempo de dependencia mutua de una clase sobre otra y que trata de organizarse en base a la fuerza a la fuerza de negociación o a la fuerza que el Estado otorgue a una clase sobre otra por tanto es una relación pura de derecho positivo bueno quítalo de pura y digamos que es una relación efectiva positiva de derecho positivo ok perfecto entendido ahora la pregunta con la que quería también cerrar ya este tema era a tu criterio o si es que te parece correcto en la actualidad se puede decir que se genera en todos los tipos de trabajo ahora como estamos viendo con esta pandemia que hemos podido sobrevivar se genera todo tipo de plusvalía y a esto me refiero como por ejemplo los streamers o en el caso de por ejemplo OnlyFans o todos estos tipos de trabajo que se generan ahora mediante redes sociales hombre lo que es el acto en sí de montar un vídeo por parte de un influencer en TikTok o en YouTube o incluso el acto en sí de montar un show en OnlyFans como no suelen ser trabajos en serie el plusvalor que producen no es no no puede medirse en la escala industrial en que se mide otro tipo de producciones mercantiles ahora bien ese tipo de trabajos en el fondo no determinan más que el hecho de que yo por ejemplo en el caso de YouTube las horas que yo me pueda tirar montando un vídeo para mi canal pues no se remuneran es trabajo que yo hago gratuitamente para YouTube que es el que posee los medios reales de producción para distribuir el producto que yo estoy ofreciendo y mis medios personales mi teléfono celular mi computadora el software que yo utilice son medios personales míos que yo utilizo para producir un servicio para YouTube el cual me paga en base a las visitas que haya en base a la publicidad es decir no en base a lo que yo produzca por lo tanto en este sentido lo que se da es una suerte de parcial acumulación por desposesión en los términos de David Harvey por la cual mis medios personales sirven a un capital de una empresa cuya patronal yo ni siquiera conozco con la cual yo no tengo ningún tipo de relación laboral de ajenidad porque además yo tengo que darme de alta como trabajador autónomo en España y regirme por la legislación española para poder responder a ello aunque luego los tratados internacionales previos la asistencia de YouTube permiten que yo no pague impuestos en Estados Unidos por el trabajo que haga sino que los tenga que pagar en España pero la mayor parte de los beneficios de lo que yo produzco se los lleva a YouTube dejando aparte de que haya un alto porcentaje que me lleve yo porque gracias a la cantidad de streamers o de personas que trabajan para YouTube haciendo vídeos YouTube genera un plus valor que se queda a la empresa y que lo utiliza para gestionar sus recursos y digo YouTube como digo OnlyFans o como digo TikTok o Twitch es decir los trabajadores autónomos que hacen producción audiovisual son digamos una figura que existe en España que se llama el TRADE que es una suerte de trabajador autónomo que tiene un único cliente o un cliente mayoritario en un gran porcentaje de su producción laboral económica por tanto ese falso autónomo o ese TRADE no deja de ser un trabajador asalariado que sin embargo no disfruta no disfruta de un contrato de ajenidad con respecto a la empresa a la que le está prestando el servicio y por tanto estamos volviendo en gran medida a una situación laboral que se parece más a la situación de los trabajadores de la revolución industrial inglesa previa a las leyes fabriles sin las incomodidades de trabajar de trabajar en una mina como entonces pero con una relación laboral que no que no tiene ningún tipo de que se escapa a lo que el derecho del trabajo ha conocido históricamente por tanto aquí se aquí se da la casualidad de que el plus valor el beneficio que yo estoy produciendo para youtube depende de mi capacidad para tener visitas y depende también de los medios que yo disponga para hacer atractivo el producto pero que yo haga atractivo el producto me puede beneficiar económicamente a mí pero sobre todo beneficia muchísimo más a youtube porque youtube no sería nada sin los youtubers pero al mismo tiempo los youtubers sin youtube no podrían generar valor pero los youtubers muchas veces no son conscientes de la cantidad de plus valor que están generando para youtube ok perfecto entonces aquí también podríamos decir que siempre se cumplen estos tres factores o estos elementos simples del trabajo que Karl Marx menciona en su libro que es digamos la actividad personal del hombre el objeto en que se ejerce ese trabajo y el medio por el cual se ejerce podríamos decirlo así en todos los tipos sí básicamente en todos pero esto ocurre con youtube ocurre con la minería del siglo XIX de la revolución de la industria en Inglaterra y ocurre en parte y ocurre también con el trabajo esclavo al final todo es una cuestión tecnológico-científica a la hora de entender esto perfecto perfecto bueno creo que hemos podido abarcar bastante bien la verdad estos dos temas por los que hemos podido reunirnos y bueno te doy las gracias nuevamente Santiago por haber aceptado esta invitación la verdad es que es un gran honor tenerte acá en el canal y bueno este el capítulo estará disponible tanto en Spotify como en Youtube y en Anchor y bueno también en Google Podcast y en Apple Podcast bueno no sé si es que quizás quisieras cerrar con algo acerca quizás de la economía actual o quizás sobre el derecho natural y el derecho positivo no simplemente pues agradeceros la oportunidad que me habéis brindado para expresarme en vuestros medios y bueno recordar a la gente en todo caso que lo jurídico y lo económico están también muy relacionados al igual que lo político porque se trata de de relaciones de sujetos a través de cosas que esos mismos sujetos producen y que nos determinan en tanto que estructuras históricas por tanto yo creo que siempre va a ser conveniente para analizar tanto el derecho como la economía como la historia como la política abandonar cualquier tipo de individualismo metodológico y entender que los sujetos siempre actúan pero que esa actuación está determinada por estructuras cuya circularidad y cuya recurrencia histórica está muy por encima de la voluntad y de la libertad de esos sujetos lo que no niega que no sean libres simplemente determina que esos sujetos no pueden hacer lo que hacen si no hay esas estructuras que los determinen y creo que la recurrencia histórica del derecho como construcción histórica desde el imperio romano incluso desde antes desde el comienzo de la escritura y desde el comienzo de la utilización de la escritura para clasificar relaciones comerciales como hacían los sumerios o relaciones jurídicas entre las clases la propiedad los soldados etcétera en el pasado pues ha determinado tanto a los hombres que ellos pues no se pueden escapar de ello lo que no implica que no puedan influir en esas mismas relaciones pero esa influencia nunca es individual sino que siempre es colectiva porque sin el colectivo el sujeto humano no existe como tal de hecho sin colectivo ni siquiera sin colectivo histórico político la idea la categoría jurídica de persona no podría existir ok perfecto es decir es una definición que viene trascendiendo es decir es trascendental que haya un colectivo trascendental histórica esto es lo lo que tiene que entenderse que no es trascendental en el sentido just naturalista teológico espiritualista sino que es trascendental ni tampoco es trascendental en el sentido idealista de Kant sino que es trascendental en un sentido histórico institucional porque el derecho no deja de ser una institución o un conjunto complejo de instituciones que tienen valor axiológico por sí mismos independientemente de que sea un producto cultural humano y ahí es donde también se demuestra su racionalidad es decir el derecho tiene su racionalidad independientemente de la voluntad de las personas que lo conozcan o no por eso cuando se aplica una sentencia se aplica independientemente de si la persona conocía los efectos de sus actos o las leyes con las que se regía de hecho no le exime de conocerlos el hecho de que los haya cometido claro correcto bueno creo que con esto nos queda clara la relación que tiene lo jurídico con lo económico bueno muchísimas gracias Santiago estén pendientes ya saben que estamos en Spotify en YouTube y en Instagram estamos como el de Ali y Cotiando.es bueno esto sería todo por este capítulo muchísimas gracias a Santiago gracias a vosotros y